Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. La lapidación es un medio de ejecución muy antiguo, en el que los asistentes lanzaban piedras contra el reo hasta matarlo. Como una persona puede soportar golpes fuertes sin perder el conocimiento, la lapidación puede producir una muerte muy lenta. Esto provoca un mayor sufrimiento en el condenado, y por este motivo es una forma de ejecución que se abandonó progresivamente. El origen de esta forma tan violenta de ejecución se remonta al Antiguo Testamento, en donde se encuentra escrito que Moisés había dicho que Dios recomendaba la lapidación como forma para castigar a las personas que blasfemaban en su contra y para aquellas mujeres que no llegaban vírgenes al matrimonio. Actualmente este procedimiento se practica en el territorio localizado principalmente en países del credo musulmán, en África y Asia, donde se castigan las conductas que contravienen las prescripciones legales establecidas de acuerdo a la ley islámica. Es triste que este tipo de muerte tan violenta aún se practique en nuestra época, y más por motivos religiosos. Los fariseos de hoy no pueden llamarse de otra manera que hipócritas, porque les encanta mostrarse santos, puros, llenos del estado de gracia, y se deleitan levantando dedos acusadores a los que han caído en falta. Lo increíble es ver cómo llevan en sus bolsillos o bolsos las piedras que pretenden tirar a otros por sentirse libres de pecado. Es así como en el episodio de la mujer acusada de adulterio muestra la clara intención que traen los escribas y fariseos no sólo de establecer una sentencia condenatoria a esta pobre pecadora, sino que además quieren enjuiciar a Jesús. En los próximos días estaremos meditando los siguientes evangelios de esta cuaresma, y nos anunciarán que estamos llegando a la Pascua. Estos nos hablarán de las críticas a Jesús, su obra y su enseñanza, y a su caminar en medio de los hombres, ataques que lo llevarán a ser condenado y a sufrir la muerte en la cruz. El pasaje de la mujer adúltera es uno de los más significativos de la Buena Nueva del Evangelio, pues Jesús rompe con las costumbres de su tiempo y nos enseña que cuando hay arrepentimiento y deseo de enmienda, la misericordia de Dios se derrama totalmente sobre nosotros. Y es que Jesús ve más allá de lo que es simplemente una ley. Mira el corazón tanto de los que ejecutan esa pena tan cruel, como también de la víctima de tan atroz muerte. Jesús sabe que solo Dios es el dueño de nuestra vida, y nadie tiene derecho a arrebatárnosla por ningún motivo. Pero al mismo tiempo también observaba en los judíos a esas personas que aunque no agarran una piedra y te apredrean, sí te juzgan y hablan mal de ti. Es la murmuración y el juicio crítico una especie de lapidación actual en la que muchos participan, pues tiran la piedra y esconden la mano, sin siquiera buscar el bien de la persona y su arrepentimiento y conversión. Hoy muchas personas sufren de rechazo y discriminación velada, no solo por los errores cometidos, sino por los chismes de los demás que muchas veces son injustos. Y aunque desean enmendarse, la sociedad misma les rechaza. Nosotros como católicos debemos tener presente que la ley que nos enseña Jesús es la caridad, y que todos tenemos una segunda oportunidad para cambiar. Es por ello que le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más. Estas palabras denotan un gran amor y misericordia de Dios para con nosotros. Sin embargo, debemos aprovechar esa segunda oportunidad que nos da, alejándonos del pecado y viviendo en la gracia. Si nosotros observamos la vida de esta mujer adúltera, nos daremos cuenta que se arrepintió, cambió y siguió al Señor. Caso contrario de Judas, que por más que Jesús le hizo ver su pecado, no quiso cambiar y terminó ahorcándose él solo. Es aquí donde debe quedarnos claro que uno no se condena por ser pecador, sino por no aprovechar la misericordia que Dios nos da y cambiar de vida. Esto implica entender que cuando perseveramos en el mal, poco a poco vamos perdiendo la conciencia hasta que nos acostumbramos al pecado sin ver la gravedad que tiene. Jesús nos invita en esta cuaresma a hacer un buen examen de conciencia y con arrepentimiento acercarnos a los sacramentos. De esta manera aprovecharemos la misericordia que derrama en este tiempo tan especial. No olvidemos que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Aprovechemos la oportunidad que nos da la cuaresma y cambiemos de vida, pues una buena actitud y volver a la gracia nos dará la paz y tranquilidad que tanto anhelamos. Meditemos en la virtud de la generosidad. En el Evangelio Jesús nos muestra que un gran acto de generosidad se encuentra en el perdón. Él perdonó a la mujer adúltera. Le dijo vete y no peques más. Pero también en otros pasajes Pedro le preguntará cuántas veces hay que perdonar y el Señor le dirá que 70 veces 7, es decir siempre. Perdonar las ofensas es difícil, sobre todo cuando nos han causado un gran dolor. Es por ello que desprenderse de ese sentimiento y perdonar al otro es un gran acto de generosidad que Dios premia con gracias y bendiciones especiales. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de generosidad, traer a la mente a aquellas personas que nos cuesta trabajo perdonar y decirle a Jesús en nuestro corazón. En tu nombre Señor, yo les perdono y que la paz esté con nosotros. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad. Una producción de Voz del Camino.